11 y 12, arrancamos temprano el programa porque estamos en vivo desde la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con el móvil de Luchito Lucero y Javier Brat. Luchito, ¿nos escuchás? Hola, Luchito. A ver, esperamos, estamos tratando de ver si lo escuchamos. Hola, Luchito, buenos días. Acá Jessy te habla, ¿vos nos escuchás bien? Bueno, no tenemos retorno, esperamos unos segunditos que, a ver, ahí se escucha. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí sí, Luchito. ¿Cómo estás? Buen día, Jessy. ¿Cómo están? Buen día, Jessy, Sol y Lu por ahí. Bueno, le contamos, estamos en la legislatura, esto todavía no ha comenzado, está completamente vallada la legislatura. Del lado de Polito y Goyen, deben escuchar que detrás de nosotros, del otro lado de la valla, están las organizaciones políticas, el PPS, ADEMI, sindicatos docentes, hay trabajadores de la salud, docentes, trabajadores estatales, que vinieron a repudiar que se apruebe esta ley de la reta, que significa ajuste. Para eso estamos con Miriam Redman, con Alejandrina Barri, que salieron del recinto para hablar con nosotros y contarnos un poco cuál es la situación. Bueno, Miriam, ¿qué intenta aprobar la reta con esta ley y qué objetivos tiene? Esta es una ley de emergencia que nosotros vamos a denunciar en el recinto, que es la constitución de un virreinato perfecto. La sesión anterior, dos sesiones antes, se votó endeudar a la ciudad de Buenos Aires constituyendo legislación en Inglaterra. Mirá, qué lindo lugar eligieron. Todo el endeudamiento que tenga la Argentina va a tener como legislación para cualquier conflicto, cualquier problema, Inglaterra. Eso fue el primer acto. Eso lo votó todo el mundo, incluido el Frente de Todos, menos la izquierda. Solo lo repudiamos desde la izquierda. La excusa de ese endeudamiento era que era para atender la pandemia. Ahora, en un segundo acto de la constitución del virreinato de la reta, votan que el virrey tiene absolutos poderes. Es decir, se endeuda, toma dinero de afuera y ahora le dan todo el presupuesto de la ciudad para que él pueda disponer a dónde dedica los fondos y a dónde no. Uno de los fondos que podría quedar sujeto a la decisión de la reta, por ejemplo, es la educación. Porque no se dice que la educación está excluida. Lo único que dicen que es esencial es la salud, desarrollo social y la policía. Educación, por ejemplo, digo, para nombrar uno de los grandes temas de esta ciudad, no está. Entonces, no puede ser esta la vía para que la reta tome esos fondos argumentando que las escuelas están cerradas. La verdad es que es una ley muy peligrosa, muy peligrosa. Lamentablemente, las direcciones sindicales, al haberse cambiado el artículo que permitía prorrogar el pago de salarios, levantaron toda movilización y me parece muy lamentable. Porque ese era el artículo que ellos sabían que tal vez tenían que negociar, pero no negocian la esencia de la ley, que es una ley absolutamente arbitraria, que como les digo, deja todo a disposición del gobierno de la ciudad y saben qué crean para que lo controle una comisión. Bueno, la verdad es que parece un chiste. ¿Qué opinás del fuerte operativo que hay alrededor de la legislatura, donde, por ejemplo, se ve que hay trabajadores de la salud, docentes, organizaciones políticas que se movilizaron a repudiar esto, que quiere aprobar la reta? Mirá, creo que ADEMIS, los compañeros de las agrupaciones de izquierda que están acá afuera, hacen muy bien en estar aquí, porque estas cosas no se ven hoy, las consecuencias se empiezan a ver más adelante. Entonces, que estos ya estén en la calle, que ya estén alertando que esto pasa, me parece muy bien, con el distanciamiento social, con todas las medidas que se tengan que tomar. Pero muchos de los que hoy están protestando, están trabajando todos los días, están yendo a las escuelas para garantizar la alimentación de los chicos de esta ciudad, están yendo a hospitales. Entonces, se horrorizan por la movilización, pero no se horrorizan porque todos los días estén en la primera línea de atención a la pandemia. Así que, bueno, la respuesta es la que siempre vemos, las vallas, el gasto enorme en operativos represivos, algo que tampoco es exclusividad de la reta, ¿no? El gobierno nacional, los gobiernos provinciales, dedican enorme cantidad de fondos a los operativos represivos de control de vallado, fondos que podrían ser destinados para que en este momento haya realmente elementos de salud de los hospitales, como hoy están reclamando, hoy mismo, en el día de hoy, reclamando muchísimos hospitales de la ciudad. Hola, Luchito, yo quería consultarle porque, bueno, toda esta semana estuvo el debate de los barrios populares que aumentaron exponencialmente los casos de contagios, estuvo el debate de la Villa 31, preguntarle a Miriam si eso va a tener algún debate hoy en la sesión y si hay algún, no sé, y qué visión tiene también de cómo está actuando el gobierno de la ciudad con respecto a este tema. Miriam, nos preguntaban desde el piso ante la situación que vienen atravesando los barrios populares, el crecimiento exponencial de coronavirus en la Villa 31, en otras villas de la ciudad. ¿Eso va a tener tratamiento en la sesión de hoy? ¿Se va a hablar de algo en relación a esa crisis que están teniendo los habitantes de los barrios? Va a tener un tratamiento, pero negativo. Una de las cosas que propone la ley que hoy se pretende aprobar es bajar los fondos que van destinados a la vivienda social. Aunque parezca mentira, aunque se esté demostrando la multiplicación asombrosa de casos en todos los barrios carenciados, barrios de emergencia de la ciudad de Buenos Aires, el caso de la Villa 31 es el que más ha tomado repercusión en las últimas horas, se pretende aprobar una modificación presupuestaria donde se le da la discrecionalidad para que la RETA lo utilice para lo que quiere, a fondos que habían sido destinados cuando se traspasó el juego de la nación a la ciudad de Buenos Aires a la creación de viviendas populares. También fondos que venían del Banco Ciudad los vuelve a recuperar la RETA para manejarlos como quiera. Les digo, es una discrecionalidad absoluta, pero que afecta cosas muy puntuales que tienen mucho que ver con lo que hoy se está atravesando. Esas son algunas de las cosas que con Alejandrina Barri íbamos a estar denunciando desde nuestras intervenciones. Y una última pregunta. ¿Sabés qué posición va a tener la oposición, digamos, al gobierno de la ciudad, de la RETA, como el frente de todos, el resto de la oposición, ante esta situación? Mirá, eso lo tendremos que ver hoy. Se habían manifestado en contra a partir de la reacción de los sindicatos. Imaginate que hasta Madeo Yenta estaba en contra del primer proyecto, el primer borrador que había mandado la RETA. Así que no había que ser muy combativo para estar en contra. Ahora, bueno, tendrán que definir ellos qué es lo que votan. Pero como te digo, el endeudamiento lo votó también el frente de todos. En eso no hay dieta. Votaron que la jurisdicción de la deuda sea a Inglaterra. Eso también lo acompañaron. En otra sesión anterior votaron la posibilidad de la RETA de aguantar impuestos. Y ahí levantan la mano todos. Es todo el bloque del frente de todos actúa en común. Porque a veces uno puede pensar que algo que vimos en los últimos cuatro años se separaban en algunas votaciones el PJ de otros sectores de la ciudad. Bueno, en este momento no. Todos los que entraron en esa lista, que entraron algunos con aires de progresistas y otros con aires de derechistas, a la hora de votar se vienen encolumnando todos juntos. Y bueno, veremos hoy qué es lo que hacen. Y en otro punto muy importante, que también Alejandrina va a hablar sobre eso, que son modificaciones que hacen al Consejo de la Magistratura. ¿Para qué? También. Para ver quién se queda con fondos. La verdad que es una vergüenza. Es una vergüenza la ciudad de Buenos Aires. Está dominada desde hace años por un sistema de negocios que atravesa transversalmente al PJ de la ciudad y ya cambiemos. Entonces, alguna vez tenemos que poner la mira en todo eso. ¿Querés profundizar, Alejandrina, de lo que decía Miriam, de cuál va a ser tu exposición? Sí, con respecto a lo que decía Miriam, me parece muy importante esto, ¿no? Digo, se ha retirado ese artículo en relación a lo salarial, digo, pero lo que se mantiene es el eje de la ley que es resignar partidas a discrecionalidad, sacándole a sectores muy abiertamente, como lo dicen, como es la vivienda social, en este momento donde la crisis tan grande que estamos viviendo en las villas de emergencia, cuando lo que habría que hacer es lo contrario, ¿no? Digo, con las condiciones de hacinamiento, son una fuente de propagación del virus, entonces lo que se tendría que invertir es ahí. Pero al revés de eso, digo, es una discrecionalidad donde incluso hasta el tema de la comida. Nosotros hemos ganado un fallo judicial que obliga al gobierno de la ciudad a dar alimentación saludable a los chicos y las chicas en esta ciudad. ¿Saben qué nos respondió la jueza ayer? Y le dijo al gobierno de la ciudad, en la cara, que lo que estaba entregando el gobierno de la ciudad no solo no cumplía con los estandartes legales, sino con la dignidad de las personas. Porque era realmente el menú que habían ofrecido era algo, una provocación. Una provocación, digo, que era degradante para la gente y los pibes y las pibas de esta ciudad. Entonces, para eso no piensan incrementar fondos, eso no está planteado, se sigue negando a una cosa tan alimentar cuando en todos los barrios lo que se plantea como un problema central es la emergencia alimentaria. Gracias. No sé si quieren hacerle alguna pregunta, chicas. No, muy completo por ahora. Después, si querés, ahora vamos a un corte. Así ellas pueden ingresar a la sesión también. Alejandrina, muchas gracias, por supuesto. Alejandrina Barri y Miriam Bregman. Y después, sí, por ahí, tener algunos testimonios desde la movilización que se está convocando ahí en las puertas. Sí, sí, eso quería decirles. Como hay un fuerte operativo que está rodeando toda la legislatura, nosotros como prensa pudimos acceder, pero luego vamos a ir del otro lado, donde están los trabajadores de la salud, de la educación, trabajadores estatales que vienen a repudiar que se apruebe esta ley. Así que vamos a estar reflejando los testimonios de ellos. Bueno, muchísimas gracias, Luchito y Javi. Nos vemos en un rato, entonces. Estamos comunicados. Hasta luego. ¡Gracias!